Música Los canales de televisión transmitirán de manera conjunta la franja televisiva correspondiente a la elección de consejeras y consejeros constitucionales. Candidaturas indígenas Julio Marileo El agua es vida Pide el voto verde Julio Marileo 41 Aligüen Antileo Porque somos la raíz de Chile queremos construir la casa de todos Vota con la papeleta verde de los pueblos indígenas Partidos políticos Partido Republicano Nos hicieron una revolución Nos quisieron refundar Y por eso rechazamos Rechazamos para que nunca más nos quieran dividir Rechazamos para que se respetara lo que es de cada uno Rechazamos para que quienes nos defienden sean protegidos por la ley Por eso, ahora es tiempo de reconstruir y recuperar con republicanos Comenzaremos a reconstruir nuestro país y su esperanza Recuperar el orden y la paz Respetar nuestras tradiciones y nuestros símbolos Reimpulsar nuestra economía para dar bienestar a todos Reunir a Chile en un solo equipo Para progresar en paz y seguridad Porque juntos votamos rechazo Ahora juntos votemos republicano Chile tiene un problema La delincuencia Esto no es algo nuevo Lo que ha cambiado es la forma de operar de los delincuentes Hoy el delincuente no actúa solo como en el pasado Es parte de un engranaje muy bien aceitado Donde cada una de sus piezas funcionan a la perfección Mientras ves este video, alguna persona en este país Está siendo víctima de un delito No puede ser que los ciudadanos tengan que encerrarse Para protegerse de los delincuentes Esto no es un problema solo de la policía Es un problema que nos afecta a todos Porque cuando Chile tiene un problema Todos tenemos un problema Y necesitamos resolverlo Vota por los candidatos del partido republicano Partido republicano Partido de la gente Hola, soy la abuela Pamela Giles Y no, no hay un error Yo decidí estar en la franja del partido de la gente ¿Por qué? Porque ellos han sido mis compañeros En tu demanda por el sector retiro Juntos exigimos un plebiscito de entrada Y denunciamos que este proceso constitucional Es una vulgar cocina política Que los chilenos además no autorizamos En esta elección del 7 de mayo No votes por los que te niegan Tus propios ahorros previsionales No podemos votar por un conglomerado Que le dio la espalda a la gente Que hizo campaña con los retiros Y que luego cuando llegaron al poder Se dieron una voltereta Y se olvidaron de su promesa No podemos votar por la lista de Boris De los que te niegan tu platita Y te dicen que ya no será tuya ¿Por qué te la quieren enajenar? No podemos votar por la lista Que le dio la espalda a la clase media En este escenario Que nos impone la elite La única alternativa justa y necesaria Es la lista del partido de la gente Si quieres tu sexto retiro Llamo a todos los niñetitos A darle una lección a los políticos Y partidos antiguos Que no te escuchan Que sigan cocinando espaldas de Chile Démosle una oportunidad A gente común y corriente Esta vez será Por la razón y la gente Pactos Políticos Unidad para Chile Convergencia Social Frente Amplio El partido del presidente Boris Soy la diputada Emilia Schneider Y te invito a votar Por las candidaturas de Convergencia Social Ahora que está todo tan incierto Realmente una nueva constitución Me va a dar más tranquilidad Sabemos que hoy en día La seguridad y la estabilidad económica Son las principales preocupaciones De la ciudadanía No va a cambiar todo de un día para otro Pero es el camino Para avanzar hacia un Chile más justo Las candidaturas de Convergencia Social Tenemos un acuerdo sin letras chicas Y que sobre este acuerdo Construyamos un país libre y justo Convergencia Social Compromiso con los cambios A veces maquillamos la realidad Y no queremos ver Que muy pocas cosas han cambiado Por una constitución que sirva Que sirva para cambiar nuestra realidad Vota Camila Miranda En Chile hay grandes desigualdades Que tenemos la urgencia de cambiar Necesitamos una constitución Que garantice el derecho Y acceso a la educación Y que no ponga en el centro Al negocio Sino a nuestros estudiantes Los últimos años Han sido difíciles Para la educación pública Y el acceso a la vivienda Pero Chile puede recuperarse Comprometernos con un país Donde todos tengamos un techo Que nos reciba Mejorar el nivel de nuestras escuelas Y garantizarle un buen futuro A nuestros estudiantes Creemos en un Chile Donde se garantice La educación Y el derecho a la vivienda Construyamos juntas y juntos La constitución del mañana Vota Liberales Prácticas Que diferencian a un liberal Un Chile Sin humanidad No es liberal Apoyar A papitos corazón No es liberal Evadir el transporte público No es liberal Vota Liberales Chile ha perdido su capacidad De generar alimentos Dependimos de otros países Para este fin Los niños y niñas de Chile Deben tener garantizado El acceso a una alimentación De calidad Por un Chile unido y seguro Cristian Cártez Candidato a consejero Contracional Piensa en Chile Piensa en Chile Piensa en Chile Porque el Partido Socialista Piensa en Chile Amigas y amigos Quiero convocarlos A que escribamos juntos Una nueva constitución Para Chile Cero tolerancia A la delincuencia Con respeto A los derechos De la mujer Con respeto A los derechos De los ancianos Chilenas y chilenos Ahora sí Nueva constitución Estoy postulando Al consejo constitucional Porque aspiro A ayudar A superar Esta constitución Que es el acta De matrimonio Entre el señor abuso Y la señora desigualdad Necesitamos tener Una nueva constitución Nacida en democracia Y que además Se haga cargo Sustantivamente De los problemas sociales Como salud Educación Y vivienda La región de Valparaíso Es diversa Y tiene grandes problemas De exclusión Pobreza Y seguridad Desde esta candidatura Queremos dar respuesta A las demandas ciudadanas Garantizando derechos Esenciales En la nueva constitución Como salud Vivienda Educación Pensiones Y transporte digno A través de un estado Social y democrático De derecho Fortaleciendo las regiones Y la democracia Este 7 de mayo Escribamos la historia Y avancemos Juntos y juntas En dignidad Este 7 de mayo Vota T17 Vota Carolina Fernández Vota seguro Vota confiado Vota Comunista Comunista No olvidemos que el planeta Es la casa de todos y todas Si comparamos nuestra casa Con el planeta Te imaginas que alguien Vertiera millones de toneladas De basura en tu hogar O millones de toneladas De plástico En el agua de tu hogar ¿Cómo sería tu vida Con tu pieza llena de CO2 O con tu hogar Afectado por la sequía Haciendo al consumo Responsable de agua Algo vital ¿Te imaginas Talas de árboles Del porte Y miles de cantas De fútbol Al día En tu patio Nuestra casa Corre peligro Nos sentimos orgullosos De nuestro mar Lagos y ríos Amamos esta larga Y angosta Franja de tierra Y nieve Tenemos el desafío Y la oportunidad De crecer de manera sustentable Podemos crecer con unidad De la mano De la naturaleza A través de este nuevo proceso constitucional Seguiremos realizando cambios Que protejan nuestro medio ambiente Por un país sustentable Moderno Ecológico Y desarrollado Unidad Para que el país del presente Y del futuro Sea un país mejor Todo por Chile El Chile que yo quiero Es un país Donde vivamos con seguridad y paz Donde todas las familias Tengamos las mismas oportunidades Quiero una constitución Para hacer profundas transformaciones Vota Carmen Frey Todo por la región metropolitana Todo por Chile Soy Felipe Calfunao Trabajador social He dedicado mi vida al servicio público Hoy quiero invitarlos A que podamos escribir Junto esta constitución Para que sea legítima Y que nos permita unir Y construir Una sociedad más justa Equitativa Y democrática Vota Felipe Calfunao Todo por la Araucanía Todo por Chile Soy Natalia Pierdiantili Candidata por la región metropolitana Y quiero una constitución Con derechos sociales Crecimiento económico Y seguridad Vota Pierdiantili Todo por la región metropolitana Todo por Chile Soy Jorge Insunza Soy abogado Chile necesita un cambio Y por eso quiero que hagamos bien La nueva constitución Vota Jorge Insunza Todo por Coquimbo Todo por Chile Soy Sergio Vitar Y he servido toda mi vida a Chile Hoy entrego mi experiencia Para una nueva constitución Que nos dé estabilidad y futuro Vota Vitar Todo por Tarapacá Todo por Chile Mi propuesta es garantizar El derecho de toda persona A vivir en paz y tranquilidad Vota Encina Todo por la región de Antofagasta Todo por Chile Soy abogado y exalcalde Tengo la experiencia Para defender tus derechos A la convención Vota Bernucci Todo por Ñuble Todo por Chile Todo por Chile Este 7 de mayo Vota todo por Chile Chile Seguro El día en que ganó el rechazo Fuimos miles Los que por fin pudimos expresarnos ¿Cuánto tiempo estuvimos callados? Veíamos cómo querían tomarse nuestro país Y nadie podía opinar Solo los que aprobaban Si llegabas a decir Que no te gustaba el texto Que hayan escrito los constitucionales Te funaban de una Te hacían bullying en las redes Te censuraban Te atacaban Solo por no querer un texto tan extremo La noche del 4 de septiembre Nos dimos cuenta Que el 38% de los chilenos Tenía callado el 62% Pero no se dieron cuenta Que los silencios sirven Para hacer una pausa Para pensar Para reflexionar El 4 de septiembre Los que estuvimos en silencio Sacamos la voz Y ganamos Por fin Se había acabado el silencio ¿Y el significado de la niña? ¿Y el significado de la niña? ¿Y el significado de la piedra? ¿C Depois decían que a partir tu ¡Seguimos, seguimos, seguimos! Seguimos. Hemos escuchado bastante esa palabra. Como si decirle a entregar esperanza o nos hiciera sentir que estamos yendo a alguna parte. Cuando la verdad es que lo único que sigue es lo que nos duele. Seguimos viendo como la dignidad que algunos prometieron no llega. Seguimos viendo como indultan a quienes no lo merecen. Estos son jóvenes que no son 34. Seguimos esperando a que la ayuda que necesitamos llegue cuando se necesita. Seguimos viendo como ponen ideologías por sobre el sentido común. Seguimos viendo una inmigración descontrolada. Y con todo esto, seguimos sintiéndonos vulnerables, inseguros. Así que, no. ¿Seguimos? No. Si vamos a seguir algo, va a ser algo que nos dé certezas. Y para eso no podemos seguir con los que representan extremos. Queremos volver a sentirnos seguros. Recuperar las confianzas. Necesitamos la seguridad que ofrecen personas sensatas. Capaces de dialogar. Responsables. Y que sepan hacer un trabajo bien hecho. Protegiendo lo que nos importa a todos. Vota por quienes te hagan volver a sentir seguro. Vota por Chile. Vota seguro. Chile seguro. ¿Qué ganó cuando ganó el rechazo? ¿Ganó el alivio? Ganamos todos los chilenos que queremos vivir en un país centrado, no en un país de extremos. Ganó la posibilidad de que haga una constitución con gente serio que sepa del tema. Cuando ganó el rechazo, ganamos todos los que queremos vivir en un país más seguro. Al final ganó la posibilidad de que en Chile podamos hacer las cosas de la chilena. O sea, bien hecho. Ganamos los que queremos poder elegir nuestra educación. Ganó la buena onda y perdió la soberbia. Yo creo que hay mucho que no esperar. Pero no había para qué resultar en el país. Ganamos los que no trabajamos desde la ducha. Ganamos los que nos manifestamos votando, no quemando las cañas. De los que entendíamos que las cosas había que hacerla con base. Ganó el respeto porque querían obligarnos a pensar como ellos. Yo creo que hasta los que votaron apruebo ganaron. Creo que en el fondo de su corazón saben qué fue lo mejor para Chile. Este 7 de mayo volvamos a ganar. Sigamos el rumbo que tomamos cuando ganó el rechazo. Elegamos a los consejeros que más saben y que nos aseguren que van a hacer bien la pega. Cerremos este largo proceso de la mejor manera. Vota por quienes te hagan volver a sentir seguro. Vota por Chile, vota seguro. Chile, seguro.